Y seguimos en Puerto Rico donde tembló la tierra a la medianoche con un sismo de 6.4 grados de magnitud en la escala Richter que se sintió en la isla entera y que puso a correr a muchos. María del Carmen González tiene más a continuación. A las 12 y 1 de la madrugada comenzó a temblar. 6.4 en la escala Richter fue la magnitud y aunque el epicentro fue al norte de la isla, en el pueblo de Atillo, se sintió en todas partes. Las estructuras en la isla están construidas para soportar terremotos, pero algunas sufrieron daños, como la de este joven que todavía está sorprendido con lo sucedido. Contré unas grietas en la casa que no estaban, en el apartamento, y un poco sorprendido porque estas cosas levantan como desorientados. Después del evento sísmico fuerte que se sintió en la madrugada, se han registrado sobre 70 réplicas, o sea, eventos mucho menos fuertes, y se espera que estas continúen durante el resto del día. Desde San Juan, Puerto Rico, María del Carmen González, Al Rojo Vivo.